Este no es un video más sobre retención de líquidos. Es el video sobre este asunto. Te voy a contar por qué se te hinchan los pies o amaneces con el rostro hinchado. Por qué te quedan esas marcas en las piernas cuando la media te aprieta o por qué no te entra más el anillo en el dedo? Cuál es el problema de salud que se esconde por detrás de esto? Y sobre todo, cómo solucionarlo? Pero déjame advertirte dos cosas. Primero, hay buenas noticias. En la gran mayoría de los casos, el edema y la retención de líquidos es por un problema transitorio y tiene solución. Pueden ocurrir a cualquier edad y en el 90 por ciento de los casos no quiere decir que tengamos algo grave. Por otro lado, existen enfermedades que pueden manifestarse de esta forma y debes reconocerlas cuanto antes para poder frenarlas a tiempo. Hola a todos. Soy el doctor Veller y mi subespecialidad es nefrología, enfermedades del riñón. Y fíjate esto. ¿Por qué tu cuerpo retiene líquidos? En la gran mayoría de los casos esto ocurre por dos grandes causas. Primero, o tienes algún problema de circulación, ya sea varices, insuficiencia venosa, trombosis, algún problema en los vasos linfáticos o por otro lado, tienes algún problema fuera de tus vasos sanguíneos, es decir, en alguno de tus órganos internos. Por ejemplo, insuficiencia renal, problemas cardíacos, problemas hepáticos avanzados, alteraciones hormonales, como por ejemplo, hipotiroidismo. Pero algo que tiene que quedar muy claro acá es que muchas veces tu cuerpo se hincha y retiene líquidos simplemente por inmovilidad, sedentarismo o falta de ejercicio físico, consumir mucha sal, beber poca agua. Y aunque esto te parezca contradictorio, enseguida te voy a explicar por qué ocurre. También sobrepeso u obesidad, usar ropa muy ajustada, sobre todo a nivel de la ingle o la cintura. E incluso esto también puede ocurrir por algunos remedios que estás tomando. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocer este problema? A veces puedes notar que tus pies, manos, rostros, párpados están hinchados, pero no siempre esto es tan obvio. Por ejemplo, sabías que tener adormecimiento u hormigueo en las extremidades, las manos, los pies, mucha picazón en estas partes del cuerpo o formación de heridas, alteraciones en el color de la piel, sobre todo cuando queda más oscura. Incluso tener calambre a estos niveles puede indicar retención de líquidos. También dolor a este nivel o incluso rigidez en las articulaciones. Ahora, algo muy importante, aumento de peso. Y no me estoy refiriendo a obesidad. Me estoy refiriendo que a lo largo del día, por ejemplo, de mañana pesas determinada cantidad y de noche pesas más. Es decir, retuviste líquido a lo largo del día o tenés un aumento de peso muy rápido a lo largo de pocos días. Esto generalmente no es por comer mucho. Por otro lado, algunos síntomas sutiles que debes prestar atención son aquellas marquitas que te quedan en la pierna por la media ajustada o el zapato. Te cuesta ponerte o sacarte el zapato. Tenés dolor en los pies al caminar. Es decir, el zapato te está quedando chico o incluso podés sentir que el reloj te comienza a apretar a lo largo del día y hasta el anillo cuesta sacar o ponértelo. Todo esto puede ser un aviso de retención de líquidos. Ahora mucha atención acá, porque una cosa es que retengas líquido de manera localizada, es decir, solamente en tus piernas y tus pies. Y otra cosa muy diferente es que esto ocurra de manera generalizada, es decir, que el hinchazo ocurra en otras partes de tu cuerpo al mismo tiempo, tus manos, tus rostros, tu párpado, incluso en tu barriga o dentro de tus vísceras, en el corazón, en el pulmón. Y dependiendo de dónde y cómo ocurra, vamos a poder descubrir el problema de salud que hay por detrás. Y hoy estoy acá para ayudarte exactamente con eso. Comencemos entonces con las piernas y los pies hinchados. Y lo primero que te quiero decir acá es cuidado. Si nunca tuviste previamente este problema y de repente de manera súbita de un día para el otro se te hinchan una o las dos piernas, debemos pensar en trombosis o en alguna infección. No importa la edad que tengas, sobre todo si esto se acompaña de dolor local. Ahora, si ya tienes este problema hace mucho tiempo, meses, años, el problema quizás sea otro. Y para que se entienda muy bien acá, fíjense, estas son las venas de nuestras piernas que por dentro tienen unas válvulas que funcionan para que la sangre que va en su vida no regrese por efecto de la gravedad. Es decir, que no haya un reflujo. A veces estas válvulas no funcionan como deberían y por diferentes factores la pared de la vena se debilita y se comienza a dilatar. Y en ese momento la sangre no puede subir con efectividad y comienza a estancarse en la parte de abajo. Y es allí cuando comienzan los problemas de retención de líquidos e hinchazos en las piernas. En ese momento se forman las varices o algún grado de insuficiencia venosa. Y te aclaro que no siempre son visibles en nuestras piernas estas venas dilatadas, porque a veces están en la profundidad de nuestros músculos. Pero podés tener otros síntomas, como por ejemplo los que te conté anteriormente, o tener las piernas muy pesadas o nos tocamos las pantorrillas y nos duele, o incluso podemos dejar la marca de nuestros dedos al apretar la piel. Ahora podés tener retención de líquidos por muchos otros problemas y es tu propio cuerpo el que te va a decir dónde está el trastorno. Por ejemplo, en la insuficiencia renal o la pérdida de proteínas por la orina, además de hincharte las piernas, va a hacer que cuando te despiertes y te veas frente al espejo, tu rostro está hinchado, tus párpados estén más hinchados. Y esto es típico de la retención de líquidos de causa renal. Además, el edema es generalizado. Se te pueden hinchar las manos también. Muchas personas también pueden ver espuma en la orina. Otro signo que nos hace pensar en pérdida de proteínas por la orina. Ahora, en el caso de que la retención de líquido sea causado por problemas del corazón, la hinchazón va a ocurrir de manera generalizada. Es decir, no solamente en nuestras piernas y pies. Vamos a ver que estos edemas van empeorando a lo largo del día, sobre todo cuando llega la noche y nos acostamos. Vamos a sentir falta de aire. Vamos a necesitar dormir con varias almohadas. Todo esto porque el líquido también se acumula en nuestro pulmón. Los problemas crónicos del hígado también hacen que retengamos líquido. Pero en este caso, además de hincharse nuestras piernas, comienza a aumentar el tamaño de nuestra barriga. Todo esto por acumulación de líquidos entre nuestras vísceras. Esto se llama asitis. Enseguida te voy a contar qué alimentos y qué ejercicios se pueden hacer para ayudar con la retención de líquidos. Pero primero, no ignores estos signos de alarmas, porque si los tienes, debes buscar atención médica cuanto antes. Primero, hinchazón en cualquier parte del cuerpo de manera súbita de un día para el otro. Segundo, edema en solamente una parte del cuerpo. Por ejemplo, solo una pierna, solo una mano. Tercero, edema generalizado. Además de hincharte los pies, se te hincha la cara, los párpados, las manos, tenés falta de aire. Cuarto, dolor intenso en donde está hinchado. Quinto, tenés fiebre. Esto no es normal. Puede ser una infección. Lo mismo ocurre si tenés un enrojecimiento del área afectada. Otros signos de alarma son tener cualquier otro síntoma. Además de los hinchazos, dolor en el pecho, falta de aire al caminar o al acostarte, mucha tos de noche, aumento de la barriga sin causa aparente. Presta mucha atención a todo esto. Veamos ahora los mejores consejos, alimentos y ejercicios para la retención de líquidos y las piernas hinchadas. Lo más importante acá es tratar de descubrir qué está ocurriendo. Consultar con un médico para saber si es solamente un problema circulatorio, varices o tenés algún otro problema en tus órganos internos. La mejor forma de impedir que la enfermedad avance es detectarla a tiempo. Ahora, independiente de la causa, existen ejercicios que podés hacer para mejorar tu circulación y disminuir la retención de líquidos en tus piernas. Por ejemplo, no estés mucho tiempo parado ni mucho tiempo sentado. Y si no podés evitarlo por tu trabajo o por lo que sea, trata de flexionar y extender tus pantorrillas. Es decir, hace ejercicio como quedarte en punta de pie varias veces. Esto activa la bomba muscular y ayuda a que la pared de tus venas queden más fuertes. Es decir, que puedan impulsar la sangre hacia arriba y no se estanque la sangre. Hace esto cuantas veces puedas siempre que te acuerdes. Otro consejo importante es evitar sentarse con las piernas cruzadas porque esto puede comprimir las venas. Cada vez que puedas levantar las piernas, esto ayuda a que ocurra un drenaje postural. Haz que la gravedad juegue a tu favor. Evita ropa muy ajustada, sobre todo a nivel de la cintura, a nivel de la ingle, porque esto dificulta el retorno venoso por comprimir las venas a este nivel. Una cosa muy importante, evitar el consumo excesivo de sodio. Es posible que la mayoría de los alimentos que comas vengan con un exceso de este mineral, sobre todo si en tu rutina está presente siempre alimentos procesados, conservantes, alimentos enlatados. Una estrategia muy buena para disminuir el consumo de sodio es reemplazar la sal por algún otro condimento, como por ejemplo polvo de mostaza, cúrcuma, pimienta, orégano o lo que más te guste. Al comienzo cuesta mucho dejar la sal, pero después de algunas semanas tu lengua se acostumbra y el sabor de los alimentos aumenta mucho. Ahora presta atención acá. A menos que tu médico te lo indique, no disminuyas el consumo de agua porque esto no cura la retención de líquidos. Y por más que esto te parezca paradójico, tomar poca agua puede deshidratarte y empeorar más el problema de la retención de líquidos. La cantidad de agua que debes tomar depende del problema subyacente, es decir, de la enfermedad que esté causando la retención de líquidos y no de los edemas en sí. Tomar agua ayuda incluso a eliminar el exceso de sal que consumes. Parece contradictorio, pero un cuerpo bien hidratado es menos propenso a retener líquidos. Otro consejo muy importante. Cada vez que te acuerdes respira mejor, es decir, inspira más profundamente. Esto va a hacer que aumente el retorno venoso, ayudando a tus venas a que la sangre no se acumula en tus piernas. Evita temperaturas muy elevadas, por ejemplo, saunas o duchas con agua muy caliente, porque esto puede empeorar los problemas de circulación y hacer que retengas más líquidos. Realiza actividad física, mantenete activo, camina todos los días si puedes. Todo lo que sea importante para reducir de peso también es importante para mejorar la función de tu sistema circulatorio. Y cuando todos los consejos anteriores fallaron y sigues teniendo las piernas hinchadas, puedes intentar utilizar medias elásticas en las piernas durante el día. Esto puede ayudar a la función de tus venas. Ahora, ¿existen remedios para mejorar la retención de líquidos? Sí, y se llaman diuréticos, es decir, medicamentos que te hacen orinar más y en algunos casos realmente ayudan muchísimo. Pero mi consejo es evítalos siempre y cuando no tengas una clara indicación de tu médico para utilizarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Si usas diuréticos sin indicación médica, esto te puede deshidratar y causar un efecto de rebote, es decir, hacer que tengas más retención de líquidos aún. Por otro lado, el exceso de diuréticos puede bajarte mucho la presión, puede producirte que tu potasio y tu magnesio queden muy bajos. Esto puede llevar a problemas cardíacos, arritmias. En algunos casos puede ser fatal, puede causarte calambres e incluso provocarte insuficiencia renal. Entonces cuidado con automedicarte. Por otro lado, también existen algunos remedios que pueden aumentar la retención de líquidos o causarte problemas de circulación y hacer que tus piernas se hinchen más. Por ejemplo, algunos remedios para bajar la presión como el amlodipino o medicamentos con efecto hormonal como los anticonceptivos, los corticoides, algunos medicamentos utilizados para tratar la ansiedad y la depresión como la amitriptilina, incluso remedios antiinflamatorios para el dolor y la fiebre como el ibuprofeno. Mi mensaje es el siguiente. Los remedios son muy buenos siempre y cuando los beneficios superen el riesgo de utilizarlos. Ahora, ¿existe alguna forma natural, algún alimento con efecto diurético para mejorar la circulación que ayude con la retención de líquidos? La respuesta es sí. Muchos alimentos o bebidas tienen efecto diurético o contienen gran cantidad de vitamina B6, potasio, magnesio, lo cual ayuda a orinar más. Por ejemplo, el té verde, el café con cafeína, el té de hibisco, también llamado Jamaica, frutas como la ananá, la sandía, el pepino, el ajo es buenísimo para la circulación, vegetales de hojas verdes, el apio, la banana, las nueces, el aguacate. Incluir todo esto en tu rutina diaria puede ser muy bueno y ayudarte con la retención de líquidos siempre y cuando sea acompañado de otros hábitos saludables como consumir menos sodio, bajar de peso, hacer ejercicio físico, beber suficiente agua y sobre todo ir al médico para descubrir cuál es el problema que tienes que te está haciendo retener esa cantidad de líquidos. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjame tu comentario, dale un like. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.